Es un evidente ataque para desprestigiar a una de las propuestas, a una de las ternas de Petro, estos grupos parapoliciales o paramilitares que salían a asesinar a la gente que les ha incomodado socialmente. Corazón del parqueadero Padilla, que se podía identificar no solo los vínculos con el paramilitarismo, sino también con la mafia y el narcotráfico. Bueno, se ha construido una narrativa en los medios de comunicación en los últimos días de cara al estolqueo que se le ha hecho a la cuenta de Twitter de Gregorio Oviedo, que es un ex juez, ex fiscal y abogado colombiano, y el esposo de Amelia Pérez, una de las candidatas que ternó el presidente Gustavo Petro para ser fiscal general. Andrea, ¿quién es este señor Gregorio Oviedo y por qué crees que se ha construido una narrativa para desprestigiar su buen nombre? Bueno, lo de la narrativa, a mí no me gusta mucho opinar, me gusta más basada en hechos, pero la narrativa es un evidente ataque para desprestigiar a una de las propuestas, a una de las ternas de Petro. Esto va a pasar con Amelia Pérez Barri, va a pasar con cualquiera de las que sea nombrada favorita, pero Amelia Pérez tiene un papel, la desprestigian específicamente por su esposo Gregorio Oviedo y siempre se dice que Gregorio Oviedo es un ex fiscal y es un ex juez, pero lo que realmente poco se nombra es uno de los cargos más importantes que tuvo Gregorio Oviedo y es haber sido exdirector del CTI en Antioquia, en la época donde el paramilitarismo era más duro, donde estaba cogiendo toda su potencia y toda su fuerza para volverse un ejército de orden nacional. A Gregorio Oviedo le toca este periodo y es en el CTI de él donde se inicia la gran investigación contra el paramilitarismo, eso como abre bocas, pero el papel fundamental de él es estar detrás de estos inicios de empezar a buscar la criminalidad, ¿no? Bueno, estamos hablando de finales de la década de los 90, de una investigación muy en concreto que destapó lo que se puede denominar como la contabilidad, la pereconomía en Colombia y es el allanamiento al parqueadero Padilla ocurrido el 30 de abril de 1998. Nicolás, ¿cómo le podríamos contextualizar a la opinión pública de qué se trató este operativo del parqueadero Padilla en ese entonces? Sí, pues en esa época lo que sucedió era que desde la fiscalía se venía haciendo un trabajo de investigación en contra del paramilitarismo, pues un trabajo también hay que decirlo muy impulsado por Gregorio Oviedo y ese trabajo pues empieza a dar algunos resultados, empiezan a tener algunas informaciones que entregan personas que son capturadas o personas que se ofrecen como informantes a las autoridades y ellos lo que hacen es pues empezar a interceptar líneas, empezar a recibir información y en un momento dado encuentran que hay algunas relaciones de los paramilitares con unos predios, esos predios digamos que según se ha dicho, pues digamos la información la tenían y todavía no habían decidido hacer el allanamiento, pero en un momento el paramilitarismo ya se da cuenta que la fiscalía, quien está detrás de una serie de golpes que le venían dando a esas estructuras en Antioquia. En ese momento la fiscalía decide hacer el allanamiento, Gregorio Oviedo es la persona que digamos lidera ese allanamiento, es la persona que lidera a las personas de la policía judicial que entran al parqueadero Padilla y entran a otro lugar que según recuerdo es como un cafetín en Medellín, entran a los dos al tiempo, pero digamos que el descubrimiento grande se da en el parqueadero Padilla, ellos entran a un lugar pues que como, o sea, disculparán la redundancia, pero era un parqueadero y en su interior tenía una oficina, digamos que el lugar importante de todo esto es esa oficina, porque cuando ellos entran a ese lugar encuentran a dos mujeres y encuentran a un hombre que decía que era ganadero y que él estaba ahí de paso, intentó como escabullirse, pero pues le empiezan a pedir como explicaciones de qué era lo que él hacía ahí, porque además le encuentran muchísimas cédulas, le encuentran armas y empiezan como a hacer ya unas pesquisas pues digamos muy a fondo en esa oficina y pues lo que se encuentran era el corazón financiero de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá en ese momento encuentran incluso los estatutos de las Autodefensas Unidas de Colombia, hay que recordar que eso fue en abril de 1998 y la creación digamos como confederación narco paramilitar de las autodefensas campesinas de Colombia se da en abril de 1997 y bueno pues digamos que encuentran una serie de nombres pues tanto de personas jurídicas como de personas naturales que lo que les indicaban en ese momento era que financiaban el paramilitarismo, el proyecto narco paramilitar sobre todo en Antioquia, entonces cuando se habla del parqueadero Padilla se habla de ese corazón financiero que tuvieron las pues el paramilitarismo y pues que creo que fue una oportunidad histórica para desmantelar un proyecto criminal que después se desplegó hacia muchísimas regiones del país. Andrea, uno de los aspectos que yo he leído es que el parqueadero Padilla se identifica en 1998 cuando sale un camión de Medellín, el parqueadero Padilla queda ubicado cerca al edificio de la Alpujarra que es donde funciona todo el aparato judicial de Medellín, sale un camión con uniformes para las autodefensas. Lo que yo entendí, Andrea, y si no es correcto me corrigues por favor, es que los uniformes que transportaba este camión iban para los grupos paramilitares de Santiago y Álvaro Uribe Vélez. ¿Eso es correcto? Bueno, yo no puedo afirmar que eran los grupos de Santiago y Álvaro Uribe Vélez porque pues eso lo tiene que determinar un juez, pero yo sí quiero como ponerle más contexto a esto, porque es que la creencia popular es que el parqueadero Padilla se descubrió porque fue un descubrimiento accidental porque se encontró un camión con más de 100 uniformes que iban con destino a grupos paramilitares. Pues esto no es así. Realmente esto empieza con una investigación a inicio de 1997 cuando un exmilitar se presenta en la Fiscalía de Bello. A este militar lo atiende el investigador del CTI conocido como Sergio Parra. Sergio Parra lo atiende y llama a su jefe que en ese momento era Gregorio Viedo. Entonces le dice, señor, tengo acá a este exmilitar que me está diciendo que tiene una alianza con grupos paramilitares. ¿Qué es esto? Porque además me está diciendo que tienen alianzas con grupos mafiosos en Medellín y me está hablando de toda Antioquia. Entonces, debido a esta delación, si se puede llamar, de este exmilitar que se entrega, tal vez por cargo de conciencia, yo no sé, ellos inician una serie de investigaciones y de interceptaciones. Y es ahí cuando se llega, el parqueadero Padilla fue como el culmen de este operativo, pero toda esta gran investigación que estaba detrás del paramilitarismo dejó al menos 14 funcionarios del CTI asesinados, ¿no? Pero tres de ellos fueron antes del parqueadero Padilla. El primero es John Jairo Ruiz. A John Jairo Ruiz lo matan el 14 de marzo de 1997 porque empieza a investigar los grupos de limpieza, lo que llamaban grupos de limpieza social, o lo que se conoció como Mano Negra en Medellín, que eran estos grupos parapoliciales o paramilitares que salían a asesinar a la gente que les incomodaba socialmente, ¿no? Cuando ellos empezaron a investigar esa relación, asesinan a John Jairo Ruiz. Y luego el 4 de julio de 1997 asesinan a Jaime Augusto Piedradita. A Jaime Augusto lo asesinan porque él está investigando los vínculos del CTI con el paramilitarismo y específicamente con el grupo mafioso del paramilitarismo que era la oficina de enligado, ¿no? Antes de morir, Jaime Augusto Piedradita le hizo a uno de sus compañeros que ya tiene identificado al brazo armado de Gustavo Upegui. En ese momento Gustavo Upegui era un empresario en enligado, pero hoy sabemos que fue uno de los jefes, de los principales jefes de la oficina, ¿no? De esta banda armada y mafiosa conocida como la oficina de enligado. A este investigador del CTI, antes de matarlo, pues él ya le comenta a Gregorio que ya tiene ubicados a los del CTI. Saben que el CTI está recibiendo pagos de la oficina de enligado y exactamente dos meses después, el 5 de septiembre de 1997, ya vienen a matar, es al jefe de información y análisis del CTI que se llamaba Manuel Guillermo López Humaña, ¿no? A él ya llevan tres asesinatos, pero Gregorio empieza a ver que sus compañeros empiezan a morir, saben que hay alguien infiltrado en el CTI, saben que hay alguien en la fiscalía, pero ellos siguen investigando, ¿no? Y siguen con estas interceptaciones. Es ahí cuando se dan cuenta que hay un cargamento que va con implementos militares para los paramilitares, ¿no? Entonces, pero esto es un operativo que se hace en cuestión de nada, ¿no? Entonces, interceptan al camión, pero ya tienen desplegado un equipo en Medellín porque lo que quieren es aislar al conductor y obligarlos a que le dé la dirección de donde salió el cargamento, pero ellos tienen claro que el cargamento sale de Medellín. Entonces, consiguen la dirección y no le dan tiempo de respirar al conductor y allanan el parqueadero. Y los que dirigen el allanamiento son precisamente Gregorio Oviedo, director del CTI, en ese momento, y Sergio Parra. Sergio Parra, que es el investigador que había recibido al primer militar que dele a todos sus vínculos con los paramilitares, ¿no? Se hace este allanamiento. Lo importante del parqueadero país ya, más que decir que es el centro contable del paramilitarismo, es que también se encontró ahí a las empresas fachadas de la mafia. ¿Sí me entienden? No solo era el corazón contable del paramilitar, sino que era el lavadero. O sea, el allanamiento podía demostrar los vínculos que tenía la sociedad política y empresarial colombiana, tanto con la mafia como con el paramilitarismo. Y a raíz de... Ahí es donde capturan a Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, y luego de las declaraciones de alias Lucas y otras declaraciones que recibieron, terminan allanando, después de parqueadero paella, terminan allanando 60 empresas más que se consideraban, bueno, que tenían que ver con la mafia y se hallan 40.000 transacciones comerciales. ¡40.000! Pero esto nunca se investigó. Esto nunca se investigó. Entonces, estábamos... Eso era como el gran corazón del parqueadero paella, ¿no? Que era... Se podía identificar no solo los vínculos con el paramilitarismo, sino también con la mafia y el narcotráfico. Y otra cosa importante del parqueadero paella es que ahí realmente se descubre que las autodefensas dejan de ser un proyecto regional, como eran autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, y pasan a ser un ejército de injerencia nacional, ¿no? Eso tampoco se investigó. Y yo quiero dejar claro que en ese momento el fiscal general de la nación era Alfonso Gómez Méndez, ¿no? Ese señor a mí no me quiere, pero es realmente el primer enterrador del proceso paella porque en su directriz, que ya les digo exactamente la fecha, se me va, en la directriz 57-59 de 1998, de septiembre de 1998, el hombre ordena el traslado de competencia de Medellín a Bogotá, ¿no? Del proceso del parqueadero paella. Entonces es ahí cuando el parqueadero empieza un proceso de traslado que realmente se transforma en un proceso de desmembramiento y desaparición de todo el proceso del parqueadero paella, ¿no? Y yo quería dar ese contexto porque luego de este allanamiento y luego de todo lo que se empieza a descubrir, que son estas empresas que allanan, que son estas transacciones comerciales, empiezan a morir los investigadores del CTI, ¿no? Y a todos los investigadores del CTI, a todos, yo me atrevo a decir que a todos los asesina la terraza, ¿no? Los asesina la banda La Terraza, que es el brazo armado de la oficina de Envigado, que es el brazo mafioso de los paramilitares, ¿no? Entonces, y yo creo que aquí, más adelante, si me lo permiten, entramos en detalle de quién era la terraza, de cómo se conforma la terraza, por qué es importante en la historia, pero lo importante es eso, ¿no? Darle más contexto al parqueadero paella y que al frente de toda esta gran investigación estaba Gregorio Viedo. Sí, una ficha clave que nombra Andrea es alias Lucas Jacinto Alberto Toro, quien es la persona que es indicada, pues, de ser el contador de la SAUC, mano derecha, o, bueno, muy estrecho con Carlos Castaño, y que, pues, se encuentran en este parqueadero y que, en paralelo, Amelia Pérez estaba investigando, pues, quién eran los personajes del paramilitarismo que estaban dentro del CTI, que estaban, pues, involucrados directamente en la institución, y ella también, pues, logra determinar, o, pues, le dice a Gregorio Viedo que este, pues, no es alguien más dentro de la estructura del paramilitarismo, sino que es la persona que controla, pues, todas esas cuentas, inclusive se detalla en varios informes que incluso ustedes han escrito sobre toda la información que se ha encontrado, que se encontró ese día, como libros contables, organigramas de la institución, donde se identifica a 423 personas naturales y 58 jurídicas, hay 73 disquets que, inclusive, como lo relata Nicolás en su artículo, casi que Alias Lucas y una secretaria intentaron romperlos, y hay una declaración que vale recordar del director de ese momento de la fiscalía, el señor Jacinto, que habla de la captura de Alias Lucas. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.neki.com En la app ve al signo pesos y elige la opción Enviar plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata. Dale clic a la opción Pasar plata. Elige la opción A otro David Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda somos el Tercer Canal y la voz de los que no tienen voz.